Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Huesped Afuera, su podcast de literatura, cine, lo que salga, etcétera, con sus anfitriones, Juan Duarte y yo que soy Adolfo Rosa o me pueden decir Fito de cariño ya que estamos en confianza. Juan, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de Dayan Wachowski. Era la idea que teníamos, la conversamos y dijimos hoy día vamos a hablar de Dayan Wachowski. Es sécala Dayan Wachowski y como pequeño, no sé si adelanto, pero como tip o noticia, el poema que vamos a leer hoy día es una traducción de nosotros. Está en Senoy Traducción y le vamos a poner el link abajito en la descripción, como lo hicimos también en el capítulo pasado. Pero primero presentémosla. Obviamente. Así como bien introductorio, Dayan Wachowski nació en, así en confianza, sorry manas, costumbre. Nació en 1937 en California y de hecho estudió en la Universidad de California, donde igual como entre comillas importantes que tuvo, como que conoció a Tom Gunn, que era un poeta beat y que fue como su primera influencia en ese sentido, pues como que ahí empezó a cachar como los poetas que eran contemporáneos, lo que se estaba craneando en la Universidad de Gringa en el momento, de hecho. Bueno, también como digno de mencionar es que se ganó el premio William Carlos Williams. No sé si lo cachabas tú. Que es un premio que da la Poetry Society de América. No, no lo cachaba en realidad. Me acaban de dejar siendo ridículo. Ya, ya. Se ganó este premio y tiene como reconocimiento, pero dentro de su país sobre todo. Como que no la veís tanto en traducciones como otros miembros de la generación a las que ha pertenecido. De hecho, es otro punto. Se clasifica como dentro de dos generaciones o dos movimientos. Uno que es el Deep Image, de imagen profunda, que tiene como una concepción de imágenes poéticas un poco estilizadas, pero que al final es como un concepto X. Sí, es como bien artificioso ese concepto de la imagen profunda. Es como de esas muchas veces la historia de la literatura que necesitáis como buscar un concepto para armar como una generación, porque tenéis como muchos hueones, mucha gente, poetas, escritores, escritoras de una misma generación o mismo lugar que escriben muy parecido y no sabéis cómo darle un nombre. Hay que ponerle apellido al asunto. Yo me encuentro descarado como con esta generación de escritores chilenos. No recuerdo cómo se llamaban en este momento, pero era la generación de Fuguetpo. Ya. ¿Tú te acordás? No, no. Que era una generación que... ¿Cómo te caes, Fuguet? Ya. Ya, ya, dale, dale, dale. Quedó una generación que igual tuvo ese chanchullo de... pero pucha, son de una generación, en términos de A, son de una generación... No sé qué tan parecido escriben, pero necesitamos clasificarlos, porque eran los que venían antes de la generación de los hijos, de hecho. Quedó una generación literaria chilena. Sí, sí. Y... ¿Se truquearon? Pues entonces ya como que escriben un poco parecido, pongámalos que son de una generación. No sé, a mí me deja un poco esa impresión lo que pasa acá con la Wacos que en el caso de la Deep Image. Que de hecho, hay dos autores, te los miro al tiro, que son Robert Kelly y Jerón Rottenberg, que son los que acuñaron el término de la Deep Image. Y que lo acuñaron como para clasificarse a ellos mismos, y de paso clasificar a otro poeta y a Dayan Wacoski. Pero también se clasifica Dayan Wacoski dentro de la poesía Beat, que es como ya lo principal. Los que no trae a cuento esto... Porque si tú pensás en la poesía Beat, que ya vamos a explicar bien, igual, para el público que no esté tan al tanto de qué implica la poesía Beat, pero tú, Adolfo, pensé en poesía Beat, ¿qué nombres se te vienen? De puro, bueno, es que me desagradan en realidad. No sé, como Kingsberg, Kerouac, Burroughs, y algunos como dirían como hasta Bukowski, que es como que menos mal me cae. Sí, a veces como que también lo clasifican dentro del beat. Yo creo que es una cuestión bien polemizable, pero es que finalmente son como... No sé, me resultan muy incómodos como esos nombres que terminan siendo como marcas registradas. Totalmente. Que es como... Es demasiado cómodo cuando las cosas son aún más complejas. No sé, como... No sé, pues si consideramos, por ejemplo, a Bukowski en la generación Beat, no sé, para mí, Kerouac y Bukowski no tienen nada que ver. No, pues como que está el concepto, pero está ejecutado de forma muy distinta. Tú te ponías a leer aullido y después en el camino y como que tienen sus símiles, pero encuentro que están ejecutados de forma muy distinta. Y después navegando en internet te encontré con un artículo que dice como, se descubrió un poeta 20 años más joven que esos hueones que hacía como lo mismo, ¿cachai? Y la hueá como que, no sé, como que esas líneas se mueven y son como, perdonando la expresión, como constructos generacionales que son nombres nomás, porque reúnen ciertas características cuando... No sé, ya, esto ya es como un problema más epistemológico de cómo tú clasificas movimientos y, qué sé yo, momentos históricos literarios. No sé, a mí la hueá, yo no la compro en realidad mucho. Es que también es un tema de marketing, sobre todo, como que muchas veces podéis encontrarle el paralelo ya, pero yo lo pienso, ¿para qué? Sí, es verdad. Aparte que también es un tema que está cerrado el estudio del canon literario que está enclaustrado en la universidad muchas veces. Yo hasta que entré a la carrera nunca había escuchado el término... Chuta. Yo hasta que entré a la carrera nunca había escuchado el término generación de los hijos. Ah, claro. Pese a que ya me sonaban algunos nombres, como este, el Álvaro Bisama. Claro, la costamaña y todas las... Claro. De hecho, el mérito que les doy es que ahí descubrí a la Nona Fernández que a mí me gusta Caleta. Claro. Pero, claro, muchas veces son como bastante forzados estos intentos de darle nombre a una generación. Claro. Y corresponden bastantes lógicas de mercado para que negarlo. Y bueno, igual, ya contextualizando la generación Beat en sí, yo creo que... A la que pertenece Wachowski. No perdamos el hilo de que... Por supuesto. De que estamos hablando de la Diane Wachowski. Es una generación muy relacionada con todo este movimiento hippie. Ya. en términos de ideario, pues, porque abogan por una libertad sexual, por el uso de drogas para... para crear poesía, el uso de drogas para la creación artística. Tienen una experimentación con temas de espiritualidad, bordeando la religiosidad, de hecho. Pero, en fin, como experimentación y tienen toda esta promulgación política contra lo material que abogaba al movimiento hippie. Eso muchas veces se lo estudia en paralelo. Dentro de eso, como decíamos, lo más habitual es encontrarse los nombres de Kerouac, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, hay quien agrega Wachowski y como que... para el común lector, ahí termináis de contar. Yo ahora mismo mencionaba a Tom Gunn, que fue una fuerte influencia para Diane Wachowski en ese sentido. Y este es el Tom Gunn. Igual es clasificado Pete, pero como que hasta cuento de todo esto nunca lo había escuchado hablar. Claro. Bueno, parte de la elección de haber traducido también a la Diane Wachowski fue que, si bien ella se inscribe como en estas corrientes, bueno, de por sí que el Deep Image, la imagen profunda, es como una corriente minorizada porque era una nomenclatura inventada básicamente, pero la Diane Wachowski también está a la cola de los beat. Claro, claro, es que es que no sé, es muy raro porque en esta como esta superestrella literaria no está la Wachowski, a pesar de que leía los gringos si la leen, si la estudian, no tanto como a los beat más más grandes, digamos, pero si está la colita y si es, no quiero decir una minoría, pero si está como un poco desplazada del canon. Siendo que es súper interesante su literatura aún en contraste a lo que se hacía en la época. Mira, problematicemos un poco desde la traducción. Es totalmente verdad lo que tú decías, de que en Estados Unidos es como en cierto grado apreciada, en cierto grado es canon. Y de hecho, haciendo como la investigación bibliográfica, te doy cuenta de que tiene unos reconocimientos por parte de la Universidad de Michigan. Ya. Que es como la participación en una serie que tienen de publicaciones, que igual no es una cosa poca. Y así en términos de publicación tiene su reconocimiento, como decíamos tiene el premio William Carlos Williams, pero ya lo pensé en términos de traducción, aquí en el que te encontráis en la librería. Claro. Te encontráis en el camino de Kerouac. Sí. Te encontráis en el muerto del desnudo de Burroughs. Te encontráis toda una colección de libros de Bukowski. Sí. Es cierto. Y está viva. Eso vale la pena señalarlo también. Mencionarlo. Sí, está viva la señora. Y es una seca, es una seca. Y hoy día les traemos, bueno, el podcast, como se habrán dado cuenta, parte de un poema, se saca un tema del poema y a partir de ahí se empieza a conversar. Bueno, y hoy día no va a ser la excepción. Vamos a leer las fotografías de Dayan Bukowski. En el capítulo anterior lo leyó el Juanito, ahora va a ser un servidor. Espero que el Juan no me termine eclipsando. ¿Te imaginas? Y una competencia. ¿Quién lee? ¿Quién lee peor? Así nos vamos a terminar yendo aquí hoy. Sí, sí, sí. Nos vamos a fragmentar. Voy a crear tu podcast y yo el mío. Claro. Oh, qué tupidez. Ya, yo quiero quedarme con la parte de huésped. Me estáis dejando la parte de afuera. Exactamente. Ya, pues. Entonces vamos a leer este poema de la Dayan Bukowski que está disponible en nuestro sitio web. www. No, no, no. No es www. senoi.home.blog. Senoi.home.blog. Ya, pues. Las fotografías por Dayan Bukowski. Mi hermana, bien calzada en su camisa de seda, me pasa la foto de mi padre con uniforme naval y sombrero blanco. Le digo, oh, esta es la que mamá solía tener en su vestidor. Mi hermana controla su cara y mira furtivamente a mi madre, el triste revoltijo de una mujer, abultada y hundida por todas partes, como un colchón del ejército de salvación, pero sin agujeros ni lágrimas, y dice, no. Miro de nuevo y veo que mi padre lleva puesto un anillo de bodas, lo que nunca hizo cuando vivía con mi madre, y hay una leyenda en esta, a mi querida esposa, mi mayor amor, y me doy cuenta de que la foto debió pertenecer a su segunda esposa, por quien dejó a nuestra madre para casarse. Mi madre dice, con su cara tan quieta como toda la parte despoblada de Dakota del Norte, ¿puedo verla también? La mira. Miro a mi hermana y a mí misma calzadas con blue jeans. Quisimos herir a nuestra madre compartiendo estas imágenes en este, uno de los pocos días que visito o que paso tiempo con la familia. Por su cara, está curiosamente obsesionada, ya no con su habitual amargura viperina, sino que con algo tan profundo que no se podía hablar. Me volteo y digo que debo irme, que tengo un compromiso al almuerzo con amigos, pero conduzco todo el camino de Pasadena a Whittier, pensando en el rostro de mi madre, como nunca pude amarlo, como nunca mi padre pudo amarlo tampoco, todavía sabiendo que he heredado el cuerpo de revoltijo, la cara de piedra con mandíbulas de bulldog. Conduzco pensando en esa cara, la medea de California de Jeffers que me inspiró a la poesía. Maté a mis hijos, pero así como estoy cambiando de carrera en la carretera, mirando necesariamente al espejo retrovisor, veo el rostro. Ni siquiera es un fantasma, pero siempre está conmigo, como una foto en la billetera del amado, como odio mi destino. Ya, muy hermosa lectura, Dulce. De verdad, me lleva a las lágrimas. La pura práctica, compadre. Ya, pues. Bueno, como... Bueno, hasta el mismo título del poema lo dice. Son las fotografías, ¿cierto? Está este tema terrible de la imagen que sigue y persigue. No sé, yo con lo que me quedo del poema es que está, bueno, interrumpiendo el contexto familiar, aparece la imagen del padre con un anillo de bodas que no usaba estando con la madre. Y al mismo tiempo, la hablante, lleva también la imagen de su madre en su mismo rostro. Al final, fotografía es como la materialización de todo un estigma con la paternidad que tuvo. Claro, y la maternidad también, o sea... O sea, paternidad en términos de padre y madre. Yo veo que en el poema hay dos fotos. La del padre y la de la madre. La del padre no tiene su doble material, digamos. El padre no está. Y la fotografía de la madre está en el rostro de la hija. Ahí está el referente, digamos. Es igual esta representación que te hacen de la madre como bien denigrante, bien despectiva. ¿Todo contra el que es despectiva? Sí, como cuando trata como esa corporalidad como de un bulto. Sí, sí. Me dio esa impresión de que es como una sensación de odio a amor. Claro. Como que no sabe por qué hay un grado en que odia a su madre y a la vez odia a sí misma. Sí, es que no sé. Sí, estoy de acuerdo con lo del como este odio y amor difuso, pero yo no sé si era despectiva. Yo sentí, o sea, leí en realidad y pensé en esta descripción como un colchón del ejército de salvación y los bultos y las hendiduras como casi patético. Como que no es un cuerpo al que necesariamente se le odia o se le menoscaba, sino que es un cuerpo como degradado. Pero no sé si tanto por la subjetividad de la hablante, sino que es como, no sé, podríamos llamarlo hasta vejez. ¿Cachai? Claro, esa construcción del patriotismo. Claro. Como que es un cuerpo viejo, como venido a menos, y ciertamente con un rostro que no es posible ser amado ni por ella, digamos, la hablante, ni por el padre, ausente, digamos. Como que yo en esa imposibilidad de ser amado, ese rostro, veo como un germen como de un odio a sí misma. Sí. Como a partir de todas, no sé si es como represión de... No, no es represión. Es a todo esto que tiene contenido, pero que a la vez logra externalizar de una forma que se le queda corto el lenguaje, me da la impresión. Claro. Como que se le queda corta la capacidad de expresar todo esto que siente respecto al padre que no está. Bueno, y en ese sentido, por eso las imágenes son tan importantes. Tanto la construcción retórica de la imagen, como la presencia de imágenes en el poema, como son las fotos y el espejo, el espejo retrovisor, que cuando el hablante se va de la casa, se está manejando, no puede evitar mirar por el espejo retrovisor y no puede evitar ver el rostro de su madre. Y al final sale con esto como, como odio mi destino, ¿cierto? En esta idea de que quizás se pueda llegar a repetir como la infelicidad con este hombre o este padre, esta figura con uniforme naval y sombrero y toda la onda. Eso es lo otro, que el padre es como reafirmado, porque el padre es militar, entonces como la figura paterna y aparte la figura militar, en el fondo rebosando un tipo, un prototipo de hombría que a la vez no está, no está en la casa. Es como una sensación de el hombre tan hombre en su rol, pero que no está, ¿cuál es la gracia? Y yo también como leí la identificación, porque en un momento se dice un rostro que no pude amar ni yo ni mi padre. Fuerte, ahí hay como una doble degradación, como, no sé, no sé si odio es la palabra, pero, no sé, te aborrezco yo como te aborrecía el papá. Sí, odio no es la palabra, es más como un rechazo. Sí, sí, sí. Odio es como demasiado sencillo decir, como odio. Es que yo decía lo del odio porque me da esa sensación como de aborrecimiento a sí misma, por lo que te decía, y por lo que está como del ver su cara, la cara de la madre, o sea, al revés, pero ver que son la misma cara, está como en cierto grado un odio a sí misma porque está esa potencialidad de vivir la misma experiencia. Y yo creo que eso sí deriva en un aborrecimiento a la madre. Claro, también me gusta la dimensión de lo que se hereda. Por un lado se hereda el rostro de la madre y el cuerpo de la madre en general, y también se hereda el desprecio del padre a ese cuerpo. La hija desprecia lo que el padre despreciaba, que es lo mismo que es la hija. Y yo personalmente, como yo lo veo, como ahí también hay un juego de espejos e imágenes y fotografía, en el que la fotografía es simplemente como el momento cúlmine, como la constatación de eso. Veo el camino como del autodesprecio, el desprecio por la herencia, esta herencia, digamos, de odios y de complejos, qué sé yo, que culmina como en la existencia de una fotografía que fue tomada en un momento posterior al de la relación del padre con la madre. Es como una fotografía de un momento en el que, no sé, el tipo ya se fue, ¿cachai? Pero al mismo tiempo todo se hereda. Sí. Mira, a mí eso me daba a pensar con un tema que está en Bartes sobre la fotografía. Ya. En la cámara Lucia de Roland Bartes, que por si acaso, no sé si ya lo dije, pero todo lo que nosotros consideremos que es digno de ser referenciado, porque puede ser que ustedes no lo cachen, sino porque nosotros escuchando otros podcasts, qué sé yo, y escuchamos nombres, cosas así, no los entendemos, vamos a dejar, como en el capítulo anterior, links abajo. Sí, una especie de bibliografía. Bibliografía, claro. Entonces, si usted hay un nombre que no cachan, un texto que no cachan, lo más probable es que pongamos los links abajo. Sí. Entonces, cámara Lucia de Bartes. Claro, la cámara Lucia de Bartes, que en el principio del texto, de hecho, está esta percepción, bueno, Bartes, dentro de su estructuralismo, tiene una comprensión semiológica de la cultura. El tipo comprende la cultura en términos de significado o significante. O sea, que hay una idea mental que tenemos de algo y una palabra para designarla, y eso ya es lingüística. Entonces, Bartes entiende que la fotografía tiene una conexión fuerte con la imagen que está representando. Como que la fotografía en sí como objeto no la podéis desligar del momento que captó y del contenido de lo que captó. Por lo mismo, como que muchas veces podemos pensar como, o esta fotografía es bacán, pero, ¿es por técnica de la fotografía o porque captaron justo un momento denso? Claro. Vientas tú, por ejemplo, esta fotografía de, no sé, la del monje tibetano, creo que era, que se inmolaba, se inmolaba, ¿está muy bien hecha técnicamente? ¿O es que captaron justo el momento? Claro. Yo tengo una historia con esa foto porque es la portada del primer álbum, si no me equivoco, entonces yo me acuerdo haber, obviamente, descargado ilegalmente el álbum cuando tenía como 12 años y haber visto la portada y no entendía qué mierda estaba pasando en la foto. De verdad, no entendía. Después supe que era una persona que estaba en llamas, que era un monje tibetano y después caché más o menos el contexto. Pero para mí, yo no entendía, era como una argamasa de figuras, qué sé yo, y de tonos de grises más oscuros, más claros. Pero más allá de eso, no entendía. Entonces, también está la dimensión de que está lo que se inmortaliza, entre comillas, en la fotografía, pero siempre es como un tema de contexto también. Por eso, lo que decía Barte, es un poco que no puedes desligar la fotografía como objeto. Esa fotografía que puede estar bien tomada o puede verse muy bonita con el contenido que tiene, que puede tener una implicación histórica, una implicación social. Entonces, si lo pensáis, de hecho, en el caso del poema de Dayan Wachowski, tiene su implicancia, porque hay un tema estético, es un poema, pero tiene el contenido de la foto con todo lo que implica. Y si pensamos, como tú decías, a Dayan Wachowski en sí, en este caso como hablante, la pensamos como una fotografía viva, porque tiene como toda esta implicancia de reflejar a su madre y a la vez de reflejar a su padre, si la pensamos como una fotografía viva, se vuelve problemático como qué valor tiene ella como fotografía y a la vez ella en el sentido de lo que contiene. Claro. Como ella por sí misma o ella en lo que contiene como de su madre y de su padre. Claro. Como que se vuelve un juego de personalidad súper complejo si lo pensáis así. Claro. Y bueno, también está esta dimensión de que muchas fotografías juntas son una película. ¿Cachai? Entonces, y ahí eso ya es completamente un tema demasiado grande en el que también tiene mucho que ver lo que decís como del significado y el significante, pero a una escala ya, no sé, se puede hablar como tanto como desde la fotografía en el cine, como el cine como conjunto de fotografías o el cine como industria, por ejemplo. Y hay un montón de temas ahí. Bueno, no sé si sea muy conveniente meternos en eso porque estamos hablando como de las fotos. ¿Cachai? No, pero está bien. Piensa, por ejemplo, hay películas que ya podéis ver como todo el valor estético de la fotografía como elemento en la película y tiene totalmente sentido si te remití hasta este rollo que ya se vuelve un poco pedante de Kubrick de Every Picture is a Frame cada cuadro o una pintura. Cada frame is a picture. Eso. Al final, que cada cuadro de una película o una pintura ya es un gran reto si lo pensáis artísticamente y que se ha brillado por parte de crítica y de sobre lectura. Pero, no sé, yo fui a verla otra vez en La Liga de la Justicia y antes Batman vs Superman. No me acuerdo cuál de las dos pero una de las dos la fui a ver en 3D. Ya. Y, pucha, así haciendo la prueba del tiempo como que dentro de películas de superhéroes como que no estuvieron muy bien que digamos de calidad. No ha sido lo mejor que ha hecho de ser. Ya. Pero, bueno, ir a verla en 3D es como oh, que denso en términos de la calidad de imagen que estoy teniendo si fuera una cuestión súper detallista que de hecho se convierte en realidad. Ya. Bueno, piénsalo en una fotografía convirtiéndose en realidad. Claro, como esas como imágenes holográficas de Jesucristo que como que te tiraba una mano y se veía como bien extraño. Oh, se me cayó el carnet escuchando eso. Los hologramas de Jesucristo. Sí, sí. Sí, es como bien bien de casa de los abuelos esa hueá. Pero, ya por ejemplo esta película Black Panther que sí le fue bien críticamente pero también la fue a ver en 3D y ya suena como que soy muy ácido del cine pero la verdad es como yo quería una vez a las mil semestralmente así que voy al cine. Ya. y fui a ver Black Panther que por lo menos me gustó Caleta pero el tema es que de repente te quedas viendo como todo el detalle como para producir esta ciudad o sea este país ficticio de Wakanda como todo el detalle y es como una cuestión abismante claro entonces como eso que hay películas que en el fondo son ricas de ver Juan yo eso rescato de... Claro, una buena foto también es rica de ver si po si cuático yo me estaba acordando lo que te iba a decir delante y te iba a interrumpir menos mal que no me dejaste era que hace tiempo leí una novela que se llama El rey de los alizos que es de no me acuerdo como se llama pero es un francés que el tipo murió hace poco ya po y el le vamos a dejar el link abajo yo creo que del pdf porque está por ahí y es muy 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 buena y muy loca y toda la onda y se trata bueno aparte más o menos un cabro chico que está como en un internado que se llama que se llama internado San Cristóbal y ahí hay toda una onda como con la foria con Cristo Foros que es llevar a Cristo como que al narrador y al personaje lo obsesiona como llevar a un niño en brazos bueno eso da para muchos temas como bien perversa la novela en ese sentido pero hay un momento de la novela en el que el personaje el ogro por decirlo así se consigue una cámara fotográfica y fotografía niños saliendo de sus colegios niños chicos y para él es una forma de capturar a los niños y después como que colecciona las fotos hasta que al final de la primera parte el tipo como que lo acusan de que se yo de pedofilia y el tipo se defiende diciendo que no que él solamente le sacaba fotos y que solamente quería tomarlos en brazos que él nunca le haría daño daño a un niño porque a lo que le interesaba era como capturarlo entonces también está como este tema como de lo que decías tú como de capturar un momento inmortalizarlo y lo que eso significa como en términos ya más abstractos como lo de lo de como incluso lo dice Barthes también como la contingencia precisa como el último momento posible de la existencia misma de esa imagen en la foto de hecho no recuerdo bien la cita de Barthes pero era algo como que la fotografía así como en definición era como la reproducción técnica de un momento que mecánicamente no se iba a volver a reproducir claro o sea es como de verdad guardar un pedazo de un momento que no va en la vida real no va a volver a ocurrir claro es como si tomáis una foto de un evento histórico tenéis la foto en que ese evento ni por si acaso vaya a ocurrir de nuevo claro sí sí o sea tiene su peso sí sí no de todas maneras si Cache estaba pensando que últimamente he estado como volviendo al tema como de las conspiraciones y uno de los de los grandes de los grandes como pruebas digamos o materiales sobre los que se elevan conspiraciones son fotografías fotografías de extraterrestres de platillos voladores de no sé había una que era como la foto real del asesino de Kennedy por ejemplo y era como le hacían un zoom hasta que quedaba ilegible la imagen y aparecía un tipo así como con gafas con un rifle por ejemplo mira a mí siempre me da risa igual de esos programas tipo CSI ya cuando están como investigando se encuentran como un registro en la foto y es como ya están viendo el video poso el video dale como zoom de 300% a este cuadro y se ve nítidamente eso es muy chanta eso es muy chanta eso es falsificación también y eso es lo otro que qué valor tiene la fotografía y acá yo te lanzo la pregunta pesadísima dando detonado qué valor tiene la fotografía hoy en día en una época en que podemos retocarla y editarla y crear las fotografías que se nos dé la gana claro y falsificar lo representado digamos entre comillas lo representado piensa muchas veces para los memes simplemente podéis tomar una foto ya que igual es como un formato Messi chiquito sí ese es un buen Photoshop de mi gusto Messi chiquito o Kenio Reel chiquito pero claro hasta para los memes muchas veces tomáis como una imagen real y distorsionáis claro o la recortáis cortáis y pegáis y podéis crear al final con todo el aparato técnico que hay ahora en tema de diseño gráfico podéis hacer lo que Photoshop por ejemplo sí que de hecho es un programa bien básico que te permite muchas cosas podéis falsear lo que se te dé la gana porque antes era el registro como decíais tú de mira la foto del monstruo del lago Ness claro como no pero es que mira igual la foto es tan vieja que es imposible que la falsearan y si la falsearon tiene que haber sido como una sombra de algo que tiraron en el lago y es como loco hoy día mismo si querís con Photoshop podíais hacer como un monstruo del lago Ness 3D Ultra HD IMAX y que cuando lo movís te queda mirando un cristo holográfico sí pues también estaba pensando como no sé esta idea como ya como muy loca como el mismo poema de la Wachowski ¿cachai? a la luz del Photoshop que la no sé un poema en el que el hablante diga voy a ¿sabes qué? voy a borrar el anillo de la estaría interesante hacerlo como poner el poema de la Wachowski primero y abajo como una especie como de reescritura en el que se borra con Photoshop el anillo y la cabra se arregla o la mujer o el hablante o lo que sea se arregla la cara con Photoshop también es una edición de los cuerpos en publicidad sobre todo no y no solo publicidad claro o sea no solo publicidad pensándolo como en términos grandes de publicidad sino que hasta en influencias son publicidad hoy en día entonces claro si pensáis que un influencer se rota casi mismo con Photoshop igual un poco como lo que estáis diciendo bueno y eso no abre otro tema cuatiquísimo que el de las redes sociales también como el de la imagen en las redes sociales porque ya tú pensás no sé como las grandes fotos famosas del último tiempo o sea del último siglo los últimos dos siglos son cosas así como de lo que me puedo acordar no sé por la estación de trenes de Nueva York que no me acuerdo como se llama no me acuerdo como se llama el fotógrafo me imagino que lo tenemos que buscar no sé fotos del Empire State fotos esta foto del monje del monje inmolándose pero de 100 años de 100 años para el futuro muchas de esas fotos van a ser selfies también claro como va a haber un grueso de grandes fotos de la historia que van a ser selfies como no sé una cosa así como ya por dar una idea como la última selfie de la reina Isabel II antes de morir que aparece ella haciendo un esquere así en incluso piensa ahora que si no sé el presidente o la presidenta de Chile del año 2040 y algo ya ya nació ya y esa persona hoy en día como que fácilmente se toma una selfie y si antes del 2050 y algo cuando muera en el 2080 y algo ya va a quedar ese registro de que se tomó una selfie y ahora probablemente se tomó una selfie y nosotros no sabemos claro ya me gusta esa idea el presidente del futuro ya se tomó su primera selfie igual igual es como la premisa de que es muy posible por ejemplo que nosotros dentro de círculos de amigos compañeros familiares etcétera conozcamos alguna persona que en un futuro no muy lejano va a ser famosa claro ¿cachai? va a ser algo que la va a convertir en una persona famosa y quizás nosotros tenemos como una foto así como asadito familiar claro sí sí es verdad como que cuático igual siempre volvemos al futuro siempre hacemos futurismo acá ahora lo que quería comentar un poco no sé que ha hecho este filósofo a We The Board no no que es el tipo que plantea el tema de la sociedad del espectáculo que abajo también vamos a dejar un link ahí y plantea la sociedad del espectáculo a cuento de que la imagen se vuelve una prioridad y esto antes de cualquier época el smartphone la imagen ya se estaba volviendo una prioridad de hecho voy a empezar a hablar como de una disociación entre tu yo privado y tu yo público a partir de este tema de la imagen porque imagen queréis dar públicamente ya si lo pensáis con el desarrollo de la fotografía como una visual una forma de visualidad y ahora la inmediatez de la fotografía como decíamos por ejemplo con la selfie hay temas como transmisiones en vivo entonces con todo eso pensando que la imagen tiene un valor tremendo la misma imagen fotográfica hoy en día tiene un valor tremendo es como tu forma de exhibición al mundo de hecho hay esta gran parte del porqué de retocar tanto una fotografía para subirla a Instagram pero al mismo tiempo no sé tú te metías al Instagram de una persona y hay 800 selfies claro como tampoco sé qué tanto valor tiene lo que yo he visto últimamente que es como hay estas compilaciones que es como un tipo haciéndose selfies por 10 años se saca una foto todos los días durante 10 años y hace 10 años ya había smartphones ¿cachai? sí y ahí están sus no sé por no sé cuántas miles de selfies ¿cachai? y es cuático porque también como ahí se mete como a esta onda como el continuo también ¿cierto? como de un punto A a un punto B son tantas fotos pero también como que lo atraviesa como el vector del tiempo ¿cachai? bueno igual si planteé el tema del continuo a mí me abisma como ya las redes sociales todo lo que implica piensa que no sé pues mi mamá tiene Facebook pero se lo hizo como el año pasado ya entonces no está como desde hace tiempo metía en Facebook tan metida en Facebook como bueno yo ya no en Facebook tanto aguante Instagram arroba senoy traducción fue todo un truco publicitario ya pero dentro de las redes sociales mi mamá se metió hace poco y está muy poco metida en ese sentido pero yo de mucho más jóvenes me metí probablemente me permanezca hasta mucho tiempo más y aún así las generaciones más jóvenes no sé pues pienso en primos chicos empezaron a hacer redes sociales aún más jóvenes que yo claro y están teniendo como toda su vida cruzada por el uso de redes sociales loco ahora hay cabros chicos que nacen y ya tienen su Insta por ejemplo sí po lo que intenso si lo pensáis sí pero el tener toda la vida cruzada por esto más allá de que sea bueno o malo claro juicios morales tiene una implicancia tremenda como respecto a mantener un registro de tu vida sí a mí ya me pasa ver fotos como de cuando cuando creé Facebook si imagíname a mí en el colegio y es como digo todo lo que ha cambiado sí imagina un niño una niña de una generación más joven que nosotros que como decís tú tiene un Instagram desde que es guagua claro lo veís creciendo y después se va a ver a sí mismo a sí misma creciendo sí po me quedé con la idea del que es como una red social es tanto un álbum de fotos como un diario de vida como una bitácora ¿cachai? y ahí como que bueno en las redes sociales ahora se pueden poner pie de fotos ¿cachai? que era lo que algunas personas antes hacían con las fotos análogas que atrás le escribían como bueno lo que sale en el poema con todo el amor para mi señora que se iba ahora puedes poner no sé una cita completa de un libro de Paulo Coelho por ejemplo y eso es aún más contenido y contenedor y continente en realidad ¿cachai? como que se crean como unas hasta narrativas a partir de una imagen que o sea que yo no sé una imagen estática por ejemplo una foto no sé si tiene una narrativa hay un discurso obviamente pero no sé si es una narrativa ahora se pueden hacer narrativas de las fotos pero tiene sentido si lo pensáis como en lo del contexto que hablábamos con esta perspectiva de Bartes de la fotografía piensa aterrizándolo mucho más piensa no sé en que hagamos el mea culpa yo creo que tú y yo ponemos descripción en la foto de Instagram no crimen sí pero yo pongo pura estupidez ya yo pongo casi siempre canciones ya después de que Adolfo después de que Adolfo me milló es broma es broma puta la wea lo siento ya dale no sé y siempre también es como canciones por tontera pero más de alguna vez es como ya sabéis que estoy bajoneado voy a poner esta canción que me anima a Caleta y después puedo ver la foto de nuevo y es como el correlato de que fue en ese momento en que la subí con esa letra y esa letra me hace recordar que fue ese momento claro y ese continuo es una narrativa a lo mejor tuya personal incluso ahora yo igual lo que veo problemático como de este continuo mezclado con esto que te decía de Debord como de la imagen pública que implica las imágenes fotográficas en redes sociales acompañadas de este diario de vida como ese conjunto te da como un poder ecuático dentro de tu imagen pública piensa tú por ejemplo ya la pregunta así delicada que de hecho la podríamos tirar para el público si es posible hacer una encuesta no sé tú Adolfo usted oyente querido querida auditor auditor usted mantendría en Instagram fotos con su ex claro claro no me vengan con we porque lo estáis atacando no te han respondido nada todavía con mucho cariño pero mira lo más probable es que cualquier persona apenas termine en nuestra generación y en las que siguen va a ser ese trabajo de limpieza entre comillas como de borrar recuerdos porque esto ya no es parte de mi vida ya no está en ese diario en ese continuo lo que la mamá de la Diane Wachowski al menos del hablante del poema de la Diane Wachowski no hizo en el fondo le mostraron una foto del expo claro y no sé si la habrá triguereado o no pero son dimensiones paralelas son cosas por lo menos homologables pero igual ya tiene que ver con el tema de cuánto peso podéis darle a las relaciones sociales quizá va a sonar como bien crítica anticuada pero las relaciones ya no son lo mismo de antes pero y también te hablas del peso que tienen las fotos sí en momentos históricos distintos como que mira no me gusta sonar como las cosas ya no son como antes pero tengo bibliografía que me respalda no sé dejémoslo en Baumann con todo este tema de la modernidad líquida y el amor líquido de como las relaciones se vuelven volátiles se vuelven superfluas y en el fondo no sé podéis cambiar una relación si no te gustan las ve en términos de mercado y si no te gustan la relación la podéis cambiar por otra y era así súper fácil es como ¿sabéis qué? no sé me gusta mi pareja pero me atreve más otra persona entonces lo veo en términos de mercado que es un poco la crítica que hace Baumann y eso te deriva en que por ejemplo una generación anterior tiene tanto apego a las fotos que es como mira quizás pasó mucho tiempo quizás pasó todo esto pero voy a guardar este recuerdo sea para bien o para mal claro y bueno en los álbumes de fotos yo me acuerdo haber visto no sé si hay míos porque creo que los tiene mi abuela pero al menos los familiares que también tiene mi abuela hay tréboles de cuatro hojas por ejemplo certificados chiquititos de cosas mi otra abuela que en Paz Descanse tenía tenía la tarjeta de militancia de mi abuelo en el PS PS creo que era no sé no me acuerdo no quiero no quiero cagarla pero en un partido de izquierda no sé si era el PC o el PS ¿cachai? entonces como que es lo es súper parecido no es solamente las fotos y esto es como el punto central de lo que estamos hablando no son sólo las fotos ni es solamente como la forma de lo que se representa ¿cachai? sino que es toda la historia que hay detrás a la que se le puede arrojar claramente una narrativa y una narrativa y también un discurso por ejemplo porque mi abuela guardando ese carnet de militancia también estaba diciendo como fue relevante la militancia de izquierda para los recuerdos de esta familia ¿cachai? claro este recuerdo tiene un peso político sí po o es como este tema de esta costumbre que no sé si en tu familia estaba por lo menos en la mía algún par de veces la vi como describir cosas detrás de la foto sí po de todas maneras entonces en el fondo también es como adjuntarle un correlato que los procesos como de tecnologización lo han cambiado totalmente pero yo creo que igual hay un correlato obviamente en otro grado muy distinto pero hay un correlato como entre escribirle algo detrás una foto hace 40 años claro y hoy en día poner pie de página una foto en Instagram si era lo que decíamos delante lo que no sé en el poema de la Dayamuakowski se escribe para mi amor ¿cachai? y ahora puede ser perfectamente una canción de no sé de Bad Bunny algunas románticas que tiene no sé ¿cachai? claro cuando perreabas es que eres pero pero claro igual como te decía hay un tema como de esta mayor ligereza que tienen las relaciones sociales yo creo que no sé ya no es tan complicado como si dejáis de ser amigo o amiga de alguien eliminar simplemente las fotos de Instagram porque es como me hace mucho sentido es como claro es lo más obvio y nadie va a decir como oye ¿cachai? ¿por qué lo hiciste? no pues es como se entiende y eso también es como una muestra como de lo de lo que decíamos como de la falsificación entre comillas que si lo pensáis bien como parte de la falsificación es también como la como el borrar ¿cachai? hacer como que cosas no pasaron bueno esta cuestión también está como en en Orwell no sé si en 1984 cuando el bueno el trabajo del tipo del protagonista es recortar imágenes de los periódicos y editar noticias ¿cachai? como borrando para atrás aunque las cosas no no aparezcan digamos en el mismo en el diario el mismo día sino que borrar personas borrar mensajes borrar momentos y con eso también volviendo al tema de la narrativa se cambian las narrativas se cambia como el gran continuo de cosas que pasan o no pasan lo que es real lo que es mentira lo que es discurso lo que no ¿cachai? se edita ahora puedes editar tu timeline en el sentido de que puedes elegir bueno por una parte puedes elegir qué fotos ver o no ver como incluso hasta por hashtag tengo entendido al menos en twitter así puedes elegir qué cosas no ver pero también qué cosas de ti se ven y no se ven igual lo que me llama la atención de por ejemplo instagram es que hay niveles entre lo privado y lo público por ejemplo una imagen la podés eliminar o archivar claro te da esa posibilidad como de arrepentimiento como ya sabéis que esta foto ahora no me agrada tenerla acá pero quizás después sí o el mismo tema de la historia es que hay historias e historias para mejores amigos claro que es como esto quiero que lo vea toda la gente con la que estoy relacionado en esta red y esto creo que lo vea un grupo selecto te recuerdo que te tengo en mi historia de mejores amigos amigo Adolfo lo sé y que hay una está como toda esta están todas estas opciones pero igual hay una distinción en pensar que instagram es un espacio público las redes sociales son un espacio público y si lo mezclas con fotos y con la privacidad y privacidad en el sentido de arraigo claro de esta foto me causa problema porque no sé la quiero tener es un recuerdo bien potente para mí por ende la quiero tener como en mi espacio para almacenar imágenes pero a la vez es un espacio público y me genera problemas dentro de ese espacio público ¿cachai? entonces lo que dábamos al ejemplo del ex o la ex es como ya sabéis que fue una relación bien bonita y esta foto me gusta pero como ya no estamos juntos tengo que darle imagen pública que no estamos juntos sí a mí me ha pasado cuando tú fotos con ex que me han dicho como oye ¿por qué las tenís todavía? como en tu perfil y yo como no sé porque no pues tenés que borrarla no sé qué porque es como se ve como ridículo ¿cachai? y ahí te cae la teja como cuántico ¿cachai? como que también es una práctica como socializada y social y mantenida la de la de como editar editar editarte o editar tu persona pública o tu persona de redes sociales porque no sé en qué medida como me hace ruido lo de por ejemplo instagram como como espacio público porque como yo para mí como en primer lugar como es un espacio de transacciones ¿cachai? en el que uno como eh publica una foto pero se tiene que recibir likes ¿cachai? y yo sé de gente que si las fotos no tienen likes como que las eliminan y la vuelve a publicar en otro momento ¿cachai? como que está esa transacción constante y que digamos no hay tampoco como un diálogo ¿cachai? para mí como lo como lo vital también de un espacio público es que tiene que haber conversación no sé no debate necesariamente pero una conversa ¿cachai? y en ese sentido es como súper interesante el tema de las historias porque las historias si a ti te etiquetan en una la puedes compartir como existe esa como como dinámica dialógica pero en las historias ¿cachai? no sé si tanto en el feed o igual la misma opción de responder historias te generan espacios que quizás no te voy a decir lo mismo respondiéndote una historia que lo que te habría dicho comentándote una foto claro o ni lo mismo que te diría como en público digamos como conversando en un pasillo oye y eso es lo otro a mí me da la risa pero igual me causa ruido como todo ese posteo todos los posts que hay sobre saludo para la gente que me sigue en facebook y dale like a todos mis memes como de ese tipo de desarrollo pero es como de verdad hay gente con la que no hay hablado en tu vida claro pero la tienes en facebook y como que constantemente siguen tus publicaciones porque hay una afinidad de gusto pero a la vez está como ese límite de nunca hemos hablado en persona claro ¿cachai? hay como que ahí se abre como una raíz como una ramificación que se ramificó en muchas cuestiones y como hay muchos tipos de relaciones ahora igual yo creo que hay una simulación brigea de las redes sociales bueno no es muy difícil darse cuenta y dentro de eso están estos códigos y estas prácticas que decís tú claro como que dentro de ese intercambio se establecen los códigos como de ya nosotros tenemos cierto nivel de interacción acá entonces tú me dais like y yo te doy like que insisto no voy a someter a que sea bueno o malo claro pero yo no queremos sonar yo creo como viejos que dicen como en mi generación o cuando yo era chico por lo menos yo traigo todo esto a cuento no como para decir esto es bueno o malo sino como claro obvio luego date cuenta de que amiga date cuenta no pero oye date cuenta de que están ocurriendo procesos si de todas maneras sé analítico con lo que estés viviendo claro no si pues esa es la mano escuático el tema de las fotos yo me acuerdo en pauta hablamos con el Juan el otro día sobre incluir el tema como de Spiderman que igual estaría bacán hablarlo porque como Peter Parker es reportero gráfico si incluso hay todo un tema con la falsificación porque en Spiderman 3 en Spiderman 3 pero estamos hablando de las buenas de la del Raimi recomendación la saga de Sam Raimi si la trilogía de Sam Raimi con el con el Tobey Maguire que es mi Spiderman favorito de la vida weón es mi Peter Parker favorito si es mi Peter Parker favorito me gusta porque el weón es la raja porque es como uno es un pobre weón cachai como un nerd de secundaria gringa el loco es pobre cachai como que su familia tiene caleta problemas económicos no sabe que carajo hacer tiene que mantener un trabajo paralelo a la U como que no es un winner claro y como que siempre le juegan contra ser superhéroes como que weón puede haber salvado puede haber salvado el día y va a llegar a la U y el profe lo va a retar por llegar tarde claro va a llegar a la casa y es como weón se te quedó esto va a juntarse con Mary Jane y es como hoy habíamos dicho tal hora claro me gusta ese Peter Parker porque es el Peter Parker que nunca gana si que para mi representa como todo el sacrificio como casi absurdo que es lo de ser superhéroe como tú super sacrificarte para que el resto esté bien aunque super cagues y es como como Jesucristo también un poco de hecho siendo muy crítico quizá Spider-Man 3 no es la mejor película de la trilogía al menos no es la mejor y es re payasa si como que está mal estructurada también en muchos sentidos pero yo encuentro para mi la peor pero la peor película de todas las que hay de Spider-Man así pensando como en la trilogía Sam Raimi después vinieron las de Amazing Spider-Man y ahora está la de Spider-Man de Tom Holland para mi la peor es la 2 creo la 2 de Amazing Spider-Man ya cuando la buen si ya dejemos lo mejor como la de Spider-Man contra Electro ya haciendo daño que Electro es una mierda weón personaje horrible de gente construido weón y encima se pitearon un super buen acto si weón esa hueá me dio rabia es weón que estupidez el weón como no había motivación detrás de nada de lo que hacía era como weón como amo a Spider-Man ya porque si que si porque soy un weón terrible raro pero después como que lo odio como porque si porque no tuve una buena oportunidad de hablar con él claro que le dije como oye chispitas ándate a la mierda no sé y el weón como que deja la embarrada así no ni eso y el weón estaba como tratando de hablar con Electro y como que los pagos dejaron la embarrada ya pero retomando la idea a mi me desagrada mucho me dicen Spider-Man 2 que es el de los padres de Peter ya que ahí te inventa te meten todo el rollo que bueno es verdad como que también tiene su correlato en los cómics aunque no fueron los cómics más populares pero este rollo de que los padres de Peter eran agentes secretos claro y que y que como eran agentes secretos se dieron como bueno agentes secretos eran como científicos si como científicos secretos si trabajando para Oscorp y que ahí diseñaron como todo este tema de las arañas pero como para que solamente picando a Peter pudieran como él solamente obtener poderes ninguna otra persona entonces como que le quitáis cualquier carácter de Peter Parker como un weón común y corriente claro es como no este loco estaba predeterminado no y el weón también es como terrible winner es como bacán que se yo como que se la sabe de todo en cambio el Tobey Maguire era un weón súper torpe weón era el perkin del colegio por eso lo que a mí me gusta tanto en la 3 que a la gente le da como cringe y lo entiendo también es como bien bien rara la weá es como cuando el weón se vuelve como maloso como con el traje negro uy que malo se despeina el pelo un poco y como que camina en la calle y ese contraste para mí era como la gracia porque era como un weón muy ñoño muy nerd como muy buenito convirtiéndose malo y ese giro es como cringe también claro bueno igual por ese lado tenía la competencia de Spiderman 2 porque está el momento en que Peter como que pierde los poderes un poco claro y después bota la toalla que canción sonaba ahí weón es muy icónica esa wea cuando va caminando con la calle no en la 2 ah en la 2 no sé ya dale dale temazo si bueno es que ahí como que se tropieza y se arregla los lentes ah ya pero lo que te decía porque esa escena de la 3 tiene competencia con la escena de la 2 como cuando abandona la máscara de Spiderman claro que ahí el cuestionamiento de bueno aunque no me gusta hacer esto volvemos Spiderman 1 porque el gran poder conlleva la gran responsabilidad aunque esté choteado tengo el poder y tengo que hacerme cargo claro aunque pierda siempre pero en la 3 tenéis como el cuestionamiento pero es como ya pero por qué me gusta mucho esa escena porque incluso el tipo está como todo winner caminando en la calle y como que como que le hace guachao a minas que se yo como aquí te las traigo Peter y las minas como que no lo pescan y le da como cringe y es como muy bueno eso bueno pero ya volviendo al tema de la fotografía en la 3 está todo el tema de que Brock se llamó ¿no? Eddie Brock como falsifica unas fotos de Spiderman con su traje negro como robando como para seguir esta narrativa que también tiene el periódico del ¿cómo se llama? ¿el periódico? no 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 pero ¿cómo se llama el periódico? el ¿cómo se llama? el de Jonah James claro claro como para seguir la narrativa de que Spiderman es malo y ahí también como en Spiderman está el tema como de la tensión entre lo que muestra una foto y la narrativa que se representa bueno igual el otro día nosotros como conversa de pasillo hablábamos de todo el tema del periodismo y ahí está bueno lo que me decías ahí tú porque el periodismo más que una profesionalidad o sea profesionalismo técnico como que en cierto sentido todos pueden ser periodistas me decías ahí tú porque al final implica sobre todo una ética entonces más que tener como una capacidad como de comunicación en términos profesionales claro tú podés postear una cuestión en Facebook y ser periodista mientras posteando entre comillas la verdad claro o una información que es noticia sí sí pero ahí está el tema de la ética periodística y ahí se mezcla con ética fotográfica en el caso de Eddie Brock el jefe de Spiderman es un súper mal periodista pero sería súper bueno para las redes sociales sí igual dale mérito de que cuando cachan que la foto es falsa es como Eddie despedido sí eso fue como bastante pero es que todo el resto del periódico es tirarle mierda a Spiderman como pésimo así y ahí cuando Spiderman se va al lado el buen dice como oh que le han barré no sé qué y después le roba el traje de ah maldito ladrón ya po oye tú fuiste a ver la novedad que salió de Spiderman no loco yo mira yo vi las tres de Spiderman cuando era relativamente chico me gustaron tenía el álbum qué sé yo y como incluso hasta le empecé a dar ese rollo así como de lucha de clases qué sé yo y después vi que la otra era con este cómo se llama el Andrew Garfield sí me acuerdo vi un teaser y dije y dónde está mi perdedor weón cachai dónde está el loco Perkins qué sé yo y no no la vi nunca creo que una vez vi la 2 porque la pillé como en el cable y solamente me reí mucho cuando murió la sin spoiler sí es que estaba muy mal hecho como que el detalle de la manito de la telaraña bueno para quien haya visto la película el detalle como de la manito de la telaraña y los engranajes del reloj dándole colores como sí era muy malo odio esas películas bueno honestamente yo si puedo ir a verlas las voy a ver si no espero que estén en la tele no me complico o en internet cuando anda bien sí yo creo que esa es la mano oye bueno en el cable de repente te pillas así como con diferencia de meses las películas que salieron pero como de 18 meses si no me interesa ver Suicide Squad puedo esperar un semestre a que 6 meses a que esté en el cable ay Dios mío que es mala esa película yo creo dejemos para otro momento como nuestra crítica ya pero a cuento de la fotografía y los cómics hay un programa que dan en el A&E creo pero que lo hace Robert Kirkman que es un guionista de cómic de hecho es que está detrás de The Walking Dead ya y hace como capítulos contando historia del cómic o o sea momentos específicos por ejemplo yo lo caché lo pillé una vez que estaban hablando de Image Comics que es una editorial independiente o sea en su momento fue como una editorial independiente a Marvel y ese que la creó un guionista no Toad McFarlane la creó Toad McFarlane que había trabajado los dos sellos como que se aburrió de todo y ahí tienen un capítulo también en esta serie hablando del origen de los cómics de Marvel en Stan Lee y Jack Kirby y Jack Kirby y como de esa época y me llamó mucho la atención que uno dado que yo no sabía que es lo caché de que en un momento pegaron caleta a la universidad a los cómics cuando estaban empezando todo esto con Lee Kirby y dos que un gran aporte de Jack Kirby a los cómics fue como darle mayor perspectiva en términos de imagen es como no es lo mismo tener como un plano super cuadrado de Superman levantando un auto como viñeta 1 Superman acercándose viñeta 2 Superman levantándolo viñeta 3 Superman bajándolo a tener primeros planos de la autor chumana o perspectiva desde atrás de Hulk entonces como que igual incorporó muchos elementos de la fotografía si tiene sentido sin cachar huevo de lo que estáis diciendo me hace sentido por el poco cómic que he consumido claro y si pensáis que era como una época super primitiva del cómic es como mira tengo a DC ofreciéndome lo tradicional que son imágenes super cuadradas para centrarse sobre todo en una historia en una narrativa y tengo a Marvel que aunque no entienda ni pito de lo que está pasando y no sé pues puedo comprarme el número 5 de este cómic aunque no había leído ni el 1 ni el 2 ni el 3 ni el 4 pero cacho más menos los personajes porque son populares y sobre todo estoy viendo como escenas de acción super bien hechas para hacer imagen impresa claro como la composición y todo eso de hecho por ejemplo por eso hay harta hay un tema bien crítico con los dibujantes de cómics con el diseño que tienen de personaje el manejo que tienen de perspectiva pero eso era como lo que quería agotar esa fue como una incorporación que pegó caleta claro la weá tengo que leer más cómics yo me eché al agua con toda esta conversación sí definitivamente íbamos a tener íbamos a tener personajes un poco más serios y respetables en internet pero personaje en internet o sea lo estáis pensando como imagen pública pero sin foto de nosotros al menos la mayoría yo creo que que escuchan esto nos conocen pero no sé podríamos photoshopearnos un poco para para el instagram de senoy arroba senoy traducción como hacernos caluga o sea tú querés que parezcamos sobrehéroes de marvel sí ya y con un fotógrafo profesional la dayan wakowski ya ahí se cierra el círculo ya pero yo creo que estamos toda esta conversación tuvo sentido que se cerró claro claro yo creo que estamos por terminar ya bueno agradecerles si llegaron hasta acá hasta este punto del podcast algo más que decir juanito que vamos a seguir trabajando en traducción a dayan wakowski por cierto si vamos a seguir trabajando la dayan wakowski por si les gustó el poema mi lectura no le hizo justicia de todas maneras así que por favor leanla si podemos vamos a pillar algunos links para que lean cositas interesantes sobre ella ojalá en castellano y si no en inglés y próximamente obviamente vamos a sacar yo creo una reseña sobre ella en la página claro y eso el poema yo creo que se sostiene solo se explica solo obviamente como los poemas buenos y nada leanla la dayan wakowski es una grande sequísima ella tiene unos poemas maravillosos no quiero adelantar mucho porque sería como quemar un poco la traducción las traducciones que estamos haciendo y que vamos a hacer pero eso leanla por favor bueno el momento de despedirnos llegó la hora de decir adiós y eso nosotros ahora nos vamos a tomar un tecito si si yo tengo que editar ya chau chau no queréis decir nada no una despedida un poco más ¿no? parán 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 pero ¿cómo era la canción? parán ¿cuál? ¿cuál? la que está literariando la de spiderman parán no 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 igual la finaste efectivamente es que me gusta mucho Chau, 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 chau.